10 cosas que Dios te preguntara Dios no te preguntara que modelo de auto usabas Te preguntara a cuanta gente llevaste para ayudarla Dios no te preguntara a los metros cuadrados de tu casa Te preguntara a cuanta gente recibiste en ella Dios no te preguntara la marca de ropa en tu armario Te preguntara a cuantos ayudaste a vestirse Dios no te preguntara cuan alto era tu sueldo Te preguntara si vendiste tu conciencia para obtenerlo Dios no te preguntara cual era tu titulo Te preguntara si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad Dios no te preguntara cuantos amigos tenias Te preguntara cuanta gente te considera su amigo Dios no te preguntara en que vecindario vivias Te preguntara como tratabas a tus vecinos Dios no te preguntara el color de tu piel Te preguntara por la pureza de tu interior Dios no te preguntara por que tardaste tanto en buscar la salvación Te llevará con amor a su casa en el cielo Y no a las puertas del infierno Dios no te preguntara a cuantas personas enviaste este mensaje Te preguntara si te dio vergüenza hacerlo Dios no acusa Solo te pide que prediques con el ejemplo Te deseo que tengas una linda semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.